Hacen trampa No es justo Si, venga, ahora iros todos Iros todos, claro Eh, claro Vamos, son todos una pandilla de maricones A que veas Toda esta gente no se merece una medalla Vamos, se merece una mierda Si, claro Con todo el respeto Si, claro Menos mal que no son hackers Si fueran hackers, no me faltaba ya Venga, hambre, no tienes vergüenza No hay nadie, tío Venga, hombre, tiene que haber alguien Este juego es patético De verdad Tiene frango del juego No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Joder, tío! ¿Puedo dar una carta de sentido? Debe de bien, macho ¡Gracias! 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 ¡Soltos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Denial of the opposition. No injure anything that moves. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Menudo panoli, tío! ¡Es que eres un payaso, colega! ¡Es un payaso, macho! Venga, hombre, no hay matar ni una mosca Qué vergüenza, tío A ver Venga, hombre, tío Todo por culpa de los tontos estos Nuevos catetos Que tengo yo aquí, cago en la hostia No sabéis ni jugar, macho Al menos yo tiro un poco más Patético, macho, es esto La verdad